¡Hola! Regresamos con un nuevo tutorial de Spark AR. Esta vez vamos a generar un nuevo prototipo para aumentar libros. El primer tutorial fue un éxito, me comenzaron a pedir nuevas ideas, así que hoy te traigo una forma diferente de agregar más información, más contextos a tus libros, y así generar mayor interacción con tu público. Es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Algunos aspectos de Drácula están basados en Vlad III, el Empalador, Príncipe de Valaquia del siglo X. Acompáñanos a descubrir la historia de Jonathan Harker. En este video agregaremos historia y narración sencilla, y te podrá servir para generar más ideas potentes. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos a usar un libro muy popular, Drácula, y lo que queremos generar aquí es dar mayor información a las personas, sobre quién es el autor, cuál es la inspiración del libro, son algunas cosas que aportarán valor a los lectores. Recuerda que este es solo un prototipo, el resto dependerá de ti. Ahora sí, manos a la obra. Necesitamos usar una imagen como marcador. En este caso usaremos esta imagen, que aparece en el primer capítulo. Es el vampiro en la pared. Le tomamos una foto. En Photoshop, vamos a editar para quedarnos solo con la imagen. Tómate tu tiempo. Vamos a exportar la imagen en formato JPG. Ya tenemos nuestro marcador. Ahora necesitamos nuestros otros archivos visuales. Pues claro, si voy a contar un pequeño contexto, ¿qué mejor si mostramos imágenes que le den peso a la narración? Estas son las imágenes. Tres relacionadas a vampiros. Un ícono de Play. Y por supuesto, mi narración. Por cierto, es importante recordar que para importar un audio, debe tener ciertas características. Debe estar en formato M4A, y que sea mono, no estéreo. Luego, hay otras cualidades que debes revisar, pero creo que estos dos factores son importantes. Por eso, si tú tienes un audio M4 como yo, podemos usar editores online para hacer el ajuste. Por ejemplo, usaremos este. Acá podemos ajustar la exportación. En fin, creo que también es un proceso de exploración para lograr el mejor resultado. Puedes usar otra plataforma para trabajar. No dependa solamente de esta. Listo. Descargamos. Ahora sí, vamos hacia Spark AR. Usaremos esta plantilla de Sharing Experience. Vamos a importar nuestros archivos. Usaremos un Target Tracker. En Textura, agregaremos nuestra imagen de Drácula del libro. Vamos a ir con orden. Agregaremos un plano. Lo subimos. En Material, usaremos nuestro icono de Play. Ten en cuenta que cambiaremos el nombre de los objetos para ordenarnos. Por ejemplo, aquí usaremos el texto Play. Luego, agregaremos un Null Object, pues será el padre de las siguientes imágenes. Este nuevo plano lo pondremos arriba. Vearemos un material. Agregaremos nuestra imagen llamada Drácula 1. Como recomendación, te digo que todas las imágenes deben tener desactivado el check de Right to Depth en Advanced Render Options. Ajustamos este plano. Ajustamos este plano. Vamos a crear otro plano. También lo subimos. Ajustamos el elemento. Le crearemos un material. Aquí, como ya te imaginarás, irá la imagen de Vlad Tepes. Ajustamos más. Ahora, agregaremos un tercer plano. Lo llevamos arriba. Aquí, como material, usaremos la imagen de Drácula 2. Ajustamos el plano. Listo. Revisamos a ver qué más falta. Ahora vamos a trabajar con el Patch Editor. Arrastro el elemento Play. Luego añado un patch llamado Object Tab. Luego, selecciono la animación llamada Blink. Borro el patch llamado Loop Animation y agregaré Animation. Lo conecto de esta manera. Utilizo el visible del Null Object y también lo conectaré. Solo haré un cambio. Primero, agregaré un patch llamado NUT entre el Switch y Play para hacer la interacción más precisa. Así quedaría. Ajustamos un poco. Ahora, usaremos los planos. Selecciono Drácula 1. La animación que usaré será Blink. Borro este Loop Animation y agregaré Animation. Conectaré esta animation con el Switch anterior. Agregamos un NOT y lo conecto aquí, de esta manera. La duración de la animación estará ligada a tu narración. Juega con los tiempos. Copio estos dos patches y repito el proceso con el visible del segundo plano. Pero en esta ocasión, ya no usaré el patch llamado NOT. Repetiremos la misma acción con el tercer plano. Recuerda variar el tiempo de la animation, porque actuarán en distintos tiempos. Conectamos todo de esta manera. Finalmente, usaremos nuestro audio. Presionamos este botón. Add Multiclip Patches. Todos estos patches los ordeno bien. Borro el Multiclip Controller. Y usaré Single Clip Controller. Finalmente, conectaré el Object Tab con el Play de este Single Clip Controller. Listo. Ya tenemos todo. Vamos a probarlo. Escuchemos con detenimiento. Drácula es una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker. Publicada en 1897. Es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Algunos aspectos de Drácula están basados en Vlad III, el Empalador, príncipe de Valaquia del siglo X. Acompáñanos a descubrir la historia de Jonathan Harker, abogado londinense, el cual viajará hasta el castillo de su cliente, el conde Drácula, para cerrar unas ventas con él. Recuerda que esto es solo un simple ejercicio de qué ideas creativas podemos usar para generar realidad aumentada en libros. Si te gustó este video y quieres que haga otro relacionado, tan solo déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. Bye.